Hola amigos, ¿Cómo están el día de hoy? Ya por aquí estamos lunes, empezando este, pues, esta semana con pie derecho. Estoy empezando, amigos, viendo noticias de Perú, estoy viendo día de, me estoy actualizando, ya que ahora se puede poner el televisor y justo, este, Tuana se acaba de ir al colegio, el turco lo acaba de llevar. Lara, nada que se despierta, amigos, ayer se ha dormido tarde, como a las doce y media por ahí, pero, y miren, ya es una de la tarde y ella sigue durmiendo, ¿No? No tiene cuándo levantar. Que se levante, amigos, la voy a meter a bañar, porque ayer, amigos, comió un montón, se, se come un plato de sopa, el mismo plato que nos comemos nosotros, se come ella un plato de sopa, y, y estaba, come, come, entonces a veces se embarraba, se movía un poquito porque no le llevamos su cucharita, y entonces, este, hemos comido muy rico ayer en la parrilla, que fueron lo único, amigos, que había mucha gente, mucha gente, mucha gente, estuvimos buscando restaurar un restaurante, pero queríamos con otros ahí tercos comer en ese restaurante, porque nunca habíamos llevado a mi suegra ahí, entonces, hemos comido riquísimo, pedí unas, eh, unas pechuguitas, amigos, a la parrilla, vinieron como cinco, cinco pechuguitas, y luego pedimos cofte, un kilo, o sea, pedimos bastantes cositas para engreguernos, comer hasta reventar, ensaladitas, papitas, de todo, y, ya, pues, como es nuestro restaurante favorito, pues, le llevamos a la suegra, ¿no? La suegra ha comido todo, y, ya, se fue llevando para mi suegro también, porque mi suegro, este, estaba esperando en casa, aunque ya había cenado, pero igual, ¿no? O sea, queríamos que él también pruebe lo que habíamos cenado nosotros, y, ya, sí, amigos, se nos fue el día, llegamos a las doce de la noche, doce y media, hasta que pongamos a dormir a las niñas, yo tenía que editar un video, subir, y me dormí como las dos y media, tres, creo, porque me puse a subir videos también, tenía cosas que hacer pendientes, se me acabó el internet de mi teléfono, no tengo internet, entonces, este, pues, no pude publicarlo desde la calle, tenía que llegar a casa. En el último en vivo, pues, que se me acabó, amigos, el, ¿cómo se llama? El internet de mi teléfono, por eso que me llegaban mensajes, y yo ya sé que, que, pues, tenía que pagar extra, pero es que uno cuando hace en vivo se le va la lengua. Cuéntenme ustedes cómo pasaron sus días de la madre. Nosotros por aquí lo pasamos bien tranquilo, echaditos en cama, comimos tarde, limpio un poquito la casa, no, un día antes ya había limpido la casa, y, nada, estaba como que en modo pereza, amigos, estaba como que, no, hoy día me voy a relajar, hoy día no voy a hacer nada, y así estuvimos, y llegando, llegando de, pues, de restaurante, ya me puse a recoger ropa, doblé, alistar la ropa para tu Ana, y así, y ya, pues, así hemos estado. Hoy día ya me pongo las pilas, tengo que recoger un poquito aquí de cosas, ropa, no está tan sucio tampoco, ya tengo ropa de nuevo, ropa sucia, amigos, voy a pasar aspiradora, quizás que cuando uno toma el desayuno, siempre caen las migajas de los pan, bueno, del pan, entonces voy a limpiar un poquito, pan, 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 por aquí, por allá, y voy a tratar de hacer cena temprano, porque queremos ir a, bueno, yo soy la que quiero ir a comprarle unos zapatitos a tu Ana que no tiene para salir, tiene sandalias, pero todavía no estamos para usar sandalias, como que hace frío, y por ahora hace calor, y así, entonces, unos zapatitos cerraditos, unos zapatos bonitos le quiero comprar, para que pueda usar así entre tiempo, y, pues, que, que le dure, ¿no? Vamos a ver, no sé, creo que le quiero comprar unas deportivas, que hay unas deportivas bonitas que se puede también usar con vestiditos y así, dos solamente, no quiero que sea solamente para un solo uso, ¿no? Para que lo use bien, y lo use todo este verano, porque sandalitas tiene, pero no tiene, este, zapatillas, zapatos cerrados, y al otro que tiene, uno ya lo destrozó en el colegio, tiene otro también que va al colegio, pero, o sea, para salir no tiene, y se ve feo cuando se pone la otra zapatilla, con ropa de salir y así, entonces, vamos a ir a, a buscar, a ver, si es que termino de cocinar antes de tiempo, a lo mejor pasamos a recoger a tu Ana, pasamos a recogerla, y de ahí, este, ya nos vamos a comprar, para no ir a las carreras, porque si ya viene a casa, sería esperar a que coma e irnos, ¿no? Y a nosotros también deberíamos ya de comer, no quiero comer en la calle hoy día, porque en la calle siempre es lo mismo, amigos, siempre es lo mismo, no, no salimos de lo mismo, no hay mucha variedad, entonces, así va a ser nuestro día por aquí, miren, tengo aquí una tina de ropa que recogí ayer, está dobladita, tengo que guardar, la casa todavía sigue ordenadita, miren, sigue ordenadito, aquí está quedado lo que, pues, el turco ha tomado su desayuno, tu Ana, ahí, ha quedado un poquito de cosas, allá también hay platos, pero eso voy a meter a la máquina, y me va a quedar solamente regar plantitas y pasar a aspiradora, eso está fácil, y de cena, no sé qué hacer, amigos, creo que voy a hacer queser, queser, o también tengo este, para hacer este fideíto y así, hay, hay cosas para comer, creo que voy a hacer una pasta, y si hago esa pasta, amigos, les voy a enseñar, para que ustedes vean cómo se hace, para que vean que es muy fácil de hacer, no se preocupe, yo les voy a enseñar, así que ya nos vemos a rato, amigos, voy a seguir viendo mi programa, un ratito voy a actualizarme de lo que pasa en Perú, y así, buenos días, mamá, buenos días, buenos días, buenos días, mamá, se acaba de levantar, amigos, así que la voy a sacar, cambio de pañal, de ropa, la voy a meter a bañar de una vez, y le voy a dar su tetita, para que esté feliz la mamá, llena mamá, llena mamá, y me voy a poner a cocinar, amigos, que ya, ya terminé de limpiar la casa, miren, ya piso limpio, ya aspiré, ahora lo que me va a faltar, es solamente, pues aquí, recoger un poquito de ropa que tengo, y ya tendría la casa limpia, pero amigos, me acabo de acordar, que no tengo arroz, en la mañana me fui a comprar pan, y comprar este, un poquito de cositas, para el desayuno, y este, me acordé de que, o sea, en esta tienda yo no compro el arroz, yo compro el arroz, en otra tienda, y no pude ir ya, porque ya estaba contra la hora, pero ahora voy a hacer arroz, y lentejita, porque Lula es de lenteja, y estoy dejando de hacer arroz con lentejas, tengo pescado, puedo freír un poquito de pescado, o con una ensaladita ya estaría bien, y eso nos gusta a todos, así que voy a poner las lentejas a cocer, voy a bañar a mi Lara, todo, todo, porque hoy es el día de bañarle, hoy día le toca baño, entonces voy a hacer eso amigos, pero para eso me tengo que cambiar de ropa, que si no me voy a mojar, y luego, este, pues ya me iré a comprar el arroz, ¿no? voy a ir a comprar arrocito, o al turco a lo mejor, el turco me va a dejar, ¿a dónde se ha ido? después de Jara Tuana se ha ido al doctor, al dentista, porque le está doliendo un dientecito, y pues antes de que le empeore el dolor, que vaya, y que ya se lo revisen de una vez, no sé si está picado, o tiene caries nada más, o no sé qué tendrá, pero bueno, ella se ha ido con un miedo, le tiene miedo al doctor de los dientes, le digo tan viejo y miedoso, entonces, pues si viene en el caminito a la avenida, pues ya, de pasada podría comprarme arroz, y compré un paquete grande, para que me dure bastante tiempo, y también necesito harina, porque tengo que hacerle bizcochitos a Tuana, para que lleve al colegio, porque todos los días lleva pancito con queso, lleva unas tostaditas, y todo lo que compramos en la panadería, entonces el turco me dice que hacerle unos, este, ponquequitos, o quequitos, ¿no? Unos así, pequeñitos o grandes, que ya sabes que a todos nos encanta, y esta vez lo voy a hacer de naranja, así que voy a, voy a llamar al turco, o si yo voy a comprar, pues que el turco venga trayendo cositas, y también tenemos que ir a comprarle zapatitos a Tuana, que pues no tiene, como les digo, ¿no? Y, pero el turco me dice que llevarla a ella, para probarle, no es nada como probarle, porque a veces, hay tallas que vienen muy grandes, otras muy justas, entonces para no tener que volver a recoger, el, bueno, de, de, devolver el zapato, y que lo cambie, mejor vamos con ella, y se prueba, y lo vemos, así que vamos a ver si llegamos a hacer eso, lo, lo del zapato, vamos a ver, pero mientras es lo que estoy haciendo, voy a sacar a la enana del lácte, miren que ella está ahí, tumbada, Lala, 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 no está en mi caso, ya la pensé, ya la mamá, ya la pensé, voy a tener también su camita amigos, para sacarla ya de ahí, ¿qué? ¿qué? ojito, 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 así, así, y bueno, me voy a sacar, le voy a avanzar con las cosas por aquí, amigos, ya estoy por aquí, metí a bañar a Lara, ya está limpiecita, y acaba de llegar el turco amigos, con algunas cositas que le encargué, miren, ha pasado por una tienda, le encargué amigos, amigos, miren, esto es lo que ha traído el turco, caimac, para tomar en el desayuno, es rico, miren, es como una crema, así, como una nata, me han dicho, aquí ha comprado yogur, miren, qué rico, este yogur de esta marca es bien rico, yogurcito, ha comprado arroz, miren, ha comprado de dos tipos, ha comprado el baldo, que es muy rico para hacer un arroz bien graneado, como que es el mejorcito de, pues, de tortilla, ¿no? el mejor, por no decir mejor, miren, arroz jazmín, y bastantes pañitos húmedos para Lara, que ya saben que los bebés usan mucho toallitas húmedas, y de esta marca, acabo de probar, y la verdad que me ha encantado, así que, le pedí al turco que me compre dos paquetitos, ya que estaba afuera, y pues ya, que está afuera, pues me lo, me hacía el favor de comprar, entonces voy a guardar todas estas cosas, voy a hacer arroz, voy a hacer el baldo, este, porque ya tengo aquí las lentejas ya listas, amigos, miren, ya tengo las lentejas que están aquí, ya cocinaditas, pero me falta, hacerle el sofrito, y, y también este, poner un poquito más de caldito, ya no está terminado, está como que medio cocido, entonces voy a hacer arrocito, que tengo aquí, esto y tal, yo no creo que vayamos a ir a la tienda, no sé, yo quería ir hoy día, amigos, porque en la semana ya vamos a tener bastante trabajo, y luego ya no podemos, el turco hoy día tiene, este, descanso médico, porque le han hecho como una mini operación, con ahí, con una cirugía en el, los dientes, no va a poder comer, le tengo que hacer una sopita, sopita de qué, no sé, todavía no come, solamente tomó desayuno, entonces creo que va a estar tomando cosas así, suavecitas, o líquidas, porque como le han hecho hoy en el diente, como no sé, como un corte, no sé, algo le han hecho, que el diente todavía no puede ni abrir la boca, está con toda la cara, está adormecida, tiene anestesia, entonces, este, no va a poder comer así, pues, o, o masticar, entonces, este, le voy a preparar una sopita, de tarjana, porque mi suena siempre prepara esa sopa, cuando las personas se sienten mal, y como dice, que se componen con eso, y no se tiene que mascar, ni nada, solo es tomar, ¿no? Es lo que le voy a preparar, para que, por si le da hambre, pero voy a empezar a preparar ahora, porque el turco, este, todavía está echadito, se ha ido a acostar, porque la doctora le ha dicho que, pues, ha sido grave lo que le han hecho, y que descanse, que no camine, que no maneje, entonces, porque se puede desmayar, entonces, se ha ido a acostar, le han hecho una, me enseñaron un video, nada más, en dos dientes, tiene un diente que, él tiene un diente que se lo tenía un poco picado, y también se lo han arreglado, o sea, como que tres dientes le han hecho, y en esta semana va a tener que volver a ir, para los otros dientes que tiene, creo que tiene uno más, o dos, no sé, entonces, yo prefiero que se arreglen los dientes, amigos, porque los dientes son, de cuidado, todos los dientes, sin dientes, pues, amigos, no podemos comer, es la, como que, la casetera, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? Así, tengan los dientes picaditos, hay que llevarse a tiempo, que no se llegue a, a, a malograr el diente en todo, hay que ir antes de tiempo, actúan a sus dientes, dientecitos, los estamos cuidando mucho, se está haciendo sus, sus cepillados de dientes, tres veces al día, en el colegio también se cepillan los dientes, entonces, estamos tratando de que sus dientecitos nuevos, pues los cuide esta vez, porque si se llegan a, a lograr, no, 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 y ellos que están niñitos, pues, en la, en los colegios y así se burlan, entonces, vamos tratando de cuidar los dientecitos, y bueno, vamos a estar así, Lara está, también con su papá, están allá echaditos, la voy a poner a hacer la, pues, el almuerzo y, al almuerzo cena, y la sopita y esto, yo les voy a mostrar, también voy a hacer, ¿saben qué amigos? eso ya hace días que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer de una vez, ajá, también tengo que hacer un bizcochito, para tu Ana, ¿se acuerdan? pues ahí, no tengo leche, otra vez, bueno, si tengo aquí una caja de leche, voy a hacer, ¿saben qué? flan, el flan es bien rico, voy a hacer flan, ya, ya tengo aquí la leche, es de sobre, no, no es este, para prepararse de cero, pero, voy a hacer para tomar de postres, ya saben que a nosotros, después de comida, nos gustan los postres, así que es lo que voy a estar haciendo ahora, ya, como de ropa, ya está la casa limpia, mira, está bien ordenadita mi casa, está bien ordenadita, estoy viendo nunca más, a mí me gusta ese programa, y miren, la casa está así, acomodadita, todo limpio, me gusta que esté así, limpia mi casa, esto voy a guardar ahora mismo, y ya, ya tengo todo, esta foto amigos, miren, me lo ha regalado Tuana, para el día de las madres, en el colegio lo han hecho, y nosotros teníamos que llevar una fotito, así que, pues ahí está, es lo que tenemos, aquí, en casa, estamos así pasando el día, pues ya saben, todos los días es así, las vías de una mamá, así, igualito, igualito, no sé si el turco vaya a ir, vaya a querer ir a recoger a Tuana, o yo voy a ir, porque como se siente un poquito mal, ha llegado con la justa, ha venido en taxi, y la cara, la mitad la tiene paralizada, porque todavía está con la anestesia, está por aquí, ha llegado la anestesia, la boca la tiene chueca, así que está ahí, acostado con Lara, ya les voy a seguir contando, cómo sigue nuestro, amigos, así estoy haciendo el arroz turco, mira, esta vez le he puesto, unos fideitos, como tipo, pepita de calabaza, o de zapallito, o de, ¿cómo se llama?, de melón, de melón, amigos, al turco le gusta, así que hay que agregar, el día al turco, porque está enfermito, ¿no?, esto se sofríe muy bien, ya en varios videos, les he enseñado, cómo se hace, pero igual, ¿no?, para las personas, que no hayan visto esos videos, pues, aquí es momento, de agregarle agüita, yo me di con esto, así que, con el mismo se va a poner, estoy haciendo dos de estos, de estos refractarios, van dos, uno, va dos, dos y medio, le voy a poner, porque yo siempre le pongo, un poquito más, a ver, ya está, ya tiene sal, se le baja el fuego, y ya tiene salsita, todos, vamos a mezclar nada más, y esto ya no se mueve, hasta pues, hasta que ya esté el arroz, ¿no?, a ver, ya está, ahí queda esto, vamos a, cubrir la olla, y ya tenemos el arrocito ahí, ahora aquí, voy a poner a, hacer el sofrito, amigos, amigos, ya voy adelantado, así, miren, en la comida, ya tengo las lentejitas, el arroz también, ya va a salir, esta lentejita, lo que yo hago, ¿saben qué es amigos?, que la mitad lo voy a guardar, lo congelo, y la otra mitad es lo que vamos a comer, porque a veces cuando uno está, pues sin tiempo, pues ayuda bastante, saca de apuro, y el sabor es el mismo amigos, no le cambia, y ya luego otro día, ya solamente hago arrocito, así, yo aún no sé con qué voy a acompañar, mi arroz con lentejitas, tengo ahí unas hamburguesitas, que descongelé, que pueda que haga eso, y lo pongo ahí, ahí se los podemos comer todos, a veces le falta agarrar el saborcito, de la sal, y ya también estaría, aquí miren, he puesto a calentar leche, amigos, voy a usar este sobre de, de flan miren, esto comemos mucho en Perú, se ve así, y me encanta el flan, y hace años que no lo coman, y como me lo enviaron, se acuerdan que me lo enviaron, pues gracias a ellos, voy a volver a comer flan, así que, en un litro y medio de leche, se pone el flan, y esto se tiene que, ya con el fuego apagado, solamente se revuelve, para que pues se disuelva, el azúcar, y las cositas que trae, sale bastante amigos de esto, en cada frasquito, se le pone caramelo, en cada pues, recipiente que se vayan a poner, para que quede cremosito, yo tengo ahí un caramelo, que le voy a poner, hay que rico, hay que mover bien, 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 porque ven, miren, ahí hay como grumitos, yo no me acuerdo, una vez mi mamá, me mandó hace ya, más de seis años, pero, preparé, y no sé si a tu Ana le gustó, así que esta vez, vamos a ver, la reacción de ellos, con el flan, a ver si les gusta, yo no he visto, que coman aquí, algo parecido al flan, no he visto, así que pues, vamos a ver las reacciones de ellos, a mí me encanta, a Lara también le va a gustar, porque Lara come todo, como han visto, ¿no? a Lara es de buen diente, ella no le hace feo a nada, es buen pobre como yo, me come de todo, es que voy a revolver, revolver, esto es de vainilla amigos, estos flan es de vainilla, y esa marca es buena, en Perú usamos mucho, esa marca universal, para gelatinas, flan, y demás, vamos a esperar, a que enfríe un poquito, bueno, eso ya lo voy a poner, en unos vasitos, así de vidrio, que tengo aquí, en esto, miren, así, uno de estos, voy a servir, pero antes de eso, lo voy a poner caramelito abajo, que ya tengo un caramelo aquí, un frasco de caramelos, y ya les muestro, como va a quedar, voy a esperar a que se enfríe amigos, después de haber puesto, ahí en esos platitos, tiene que quedar frío, y meterlo a la refrigeradora, para que ella termine de cuajar, eso va a cuajar, y ya cuando, ya se la, pues la cena, después de haber cenado, lo vamos a tener postrecito, todavía no he preparado, la sopa del turco, porque tiene miedo de comer, como hay algunos dientes, que les han curado, pues tiene dientes curados, la doctora ha dicho, que varias horas, no tiene que comer, porque tiene que, pues dejar secar bien eso, entonces, este, como que él no quiere, me dice, todavía no me hagas la sopita, le digo, bueno, ya tú me dirás, total, hay arrocito, hay yogur, hay comida, para hoy día, gracias a Dios, hay comida, tenemos comida en la mesa, así que yo creo, que voy a ir yo, a recoger, pues a Tuana, y el truco, que se quede con Lara, me voy a ir, y así tomo un poquito de aire, también, y les muestro, cómo está la calle, pues por afuera, el día, y todo como está, vamos a ver, es bueno, miren, ayer me puse, una tinta de cejas, y no sale, amigos, bueno, también me la he lavado, con agua nada más, y aquí sí, miren, tengo todavía, por más que uno se desmaquilla, siempre queda, ¿no? Entonces, me voy a desmaquillar, el ratito, lo único que me voy a poner, va a ser, amigos, este, un labial, me voy a hacer las cejas, y mis lentecitos, y me voy para afuera, porque no me quiero arreglar hoy día, así como que mucho maquillaje, quiero que la cara descanse, así que, ya nos veremos al rato, yéndonos a, hola amigos, ¿cómo están? nos vamos a recoger a Tuana al colegio, ya son las 5 y 40, y vamos con la hora exactita, para los que extrañaban, ir a recoger a Tuana conmigo, todos los días, como antes, pues este video, va a ser un poco nostálgico, y bueno, el día está muy bonito por aquí, se los voy a mostrar, para que vayan a ver un poquito, la gente empieza a salir a hacer compras, porque ya saben que, romper el ayuno a eso, a las 8, 8 y media, pues la gente sale a hacer sus compritas, así para hacer la cena, y ahora les voy a ir enseñando, lo que vamos a ir viendo por la calle, me da un poquito de vergüenza, porque ya saben que me había olvidado grabar, así, y miren, y miren que está en la piel, me lo puse así apurada, bien, vamos, Tuana bajó un ratito mío con las palomas, un ratito mío con las palomas, Amigos miren, ahí en esta paladería, están haciendo colita, para recoger el pan, que se llama pide, a estas horas sale el pan caliente, pero hay un rato va a salir el pan, entonces van ellos comprando, miren, sale caliente y van comprando, se va haciendo la colita amigos, ahora nosotros vamos para la casa, ve, vamos a ver, he subido con las cositas que compré, sufriendo, he llegado con calor, estoy como que para meterme a bañar, antes de comer, la casa también está caliente, he abierto la puerta del balcón, miren, está abierto porque, pues ahora entra un poquito de aire, pero ya cuando empieza el verano, eso no se puede ni abrir, porque entra como fuego, he comprado, miren, pepinos, unos pepinitos, he comprado aquí unos, ¿qué serán estos? pues, unos piqueitos, para tu análisis de sabor a México, fuego mexicano, mexican hot, son como unos chitos, ¿no? patos, he comprado leche, porque voy a hacer al rato, un bizcocho de naranja, también he comprado naranjas, obviamente, para hacer el bizcocho, miren, y he comprado sandía, así un pedacito, porque todavía está caro, amigos, la sandía, entonces, para probar, he comprado, pues, este pedazo, la sandía, amigos, es la fruta favorita de tu Ana, y mía, y a mí me gustan mucho, las ciruelas, no, níspero se llama esto, níspero, otra vez dije también ciruelas, y después dije, no, esto se llama níspero, miren, amigos, esta fruta, en Turquía también hay, cuando hay, he encontrado, pues, ve alegrado, miren, y está bien dulce, he comprado un kilo, aquí está, y luego, amigos, este, también he comprado alberjas, miren, alberjas, arvejas, como la conozcan, para hacer este, en estos días, voy a tratar de hacer un arroz, así como a la jardinera, o puedo hacer estofado, puedo hacer arroz con pollo, con guancaina, cada vez que vaya haciendo una receta, así, les voy a grabar videíto, para que ustedes, este, pues, tengan ideas de qué cosas más cocinar, eh, hoy día, vamos a tener de menú, amigos, arroz con lentejitas, voy a hacer ensaladita, y tengo unas hamburguesitas, que voy a freír ahora, para que ya se, pues, ya, ya desaparezcan las hamburguesitas, porque, las saqué para descongelar ayer, y no la hemos comido, pues, ya hoy día, de hoy día tenemos que comérnosla, porque ya saben que no se puede volver a congelar, y lo que vamos a hacer, miren, el turco ya está, más o menos ahí, miren, miren amigos, miren, vamos a hacerlo aquí, se insurata, miren amigos, ya, ya le bajó el hinchazón, tenía todo esto como una bolsa, como si le hubiera dado, pues, este, aquí, como que la mitad de la cara, se le hubiera paralizado, como una parálisis, pero, ya se le serviría, parecía eso, hamster, tiene una bolsita, ya, ya está mejor, y, ya pues, ahí va a estar sanando, dice, dice que la doctora ha dicho que, no te, no te pares, no camines, te vas a desmayar, y él como es bien obediente, pues amigos, ni, 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 por un diente, entonces, pues ahí le han dado reposo total, así que va a estar ahí, viendo su, es su hora del noticiero, como ven, siete de la noche amigos, así que, pues, voy a ponerme a freír las hamburguesitas, para ya cenar, ah, también les quiero mostrar, ya están amigos, el flan, miren, acabo de poner a la refri, miren, ya tengo flan, así va quedando el flan, así me hace acordar, esos tiempos, cuando comíamos flan con mi mamá, y no teníamos refrigerador, amigos, pero, como era temporada de invierno, lo que hacía mi mamá, saben que era amigos, cuando queríamos comer gelatina o flan, y no teníamos refrigeradora, pues, lo preparaban en un tazón grande, en uno grande, ya es como que un sobre grande, lo preparaban en un tazón, y lo poníamos en el techo de la casa, toda una noche, para el día siguiente ya poder comer, cuando no teníamos refri, imagínate, y me hace acordar esos vasitos con, con flan, que también así, igual lo poníamos, y ya en la, pues, en la tarde, así ya, dejando horas, ¿no?, que pasen, ya podíamos comer antes, cuando todavía no había ni el, electricidad, me acuerdo, donde nosotros vivíamos, pues, ese pueblito, es un pueblo joven, en ese entonces, ahora ya seguramente, ya hay cositas, que pues, no habían antes, en mi niñez, y pues, me hace, me hace acordar, esos tiempos, cuando comíamos así, bajo la luz de las estrellas, o de la luna, entonces, voy a poner, mis amigos, a, a pedir las hamburguesitas, listar ya la cena, que ya escuché a Lara, que se ha despertado, se volvió a dormir, ya despertó, y nada, pues, tenemos mucha comida que comer, tenemos frutitas, vamos a comer de todo un poquito, porque ya cuando empieza a hacer calor, ya se, ya está como para, comer frutitas, ensaladitas, cosas más refrescantes, si no amigos, pues, como que, uno se llena de bochorno, se deshidrata, y así, así que vamos a preparar todo, miren amigos, llamando a su mamá, para quejarse, mamá, estoy en mi cama tirado, ven, hazme sopita, sopita, pero, jajaja, ahí viene, jajaja, 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 amigos, este más, digo, ya hombre viejo, llamando a su mamá, seguro va a decir, mamá, ven, hazme sopita, hazme purecito, la mamá, sí, acá dicen, kuzú, o sea, dicen este, mi ovejita, o mi corderito, kuzú, pobre mi hijo, voy corriendo, jajaja, 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 y se ha ido escondiendo, porque sabe que es bien teatrero, y pues este, pues quiere hacer todo su drama solito, y se ha metido a su cuarto, jajaja, yo a mí me voy a estar preparando, ah, antes de eso, la mayoría de sus esposos turcos, novios turcos, son así amigos, llaman para todos sus mamás, se reporta con la mamá, a decir, estoy mal, miren, se me cayó un pelo, ay, se me rompió una uña, jajaja, miren, voy a hacer ensalada, cambiando de tema, no, miren, tengo lechuguita, tomatito, pepino, y voy a sacar, eh, una cebolla, para hacer ensalada, a eso le voy a poner un aderecito, amigos, de aceite de oliva, el limón, y un poquito de jugo de granada, y esa va a ser toda nuestra ensaladita, para el día de hoy, eh, yo, voy a preparar eso de una vez, feir las hamburguesitas, y a comer, amigos, ya tenemos nuestra cena lista, miren, así quedaron las hamburguesitas, vamos a comer lentejitas con arroz, ya saben que es lunes de lentejas, tenemos una ensaladita aquí, que todavía no hemos mezclado, pero ya está, miren, tiene tomatito, pepino, lechuga, salsa de granada, y aceite de oliva, le vamos a poner un poquito de sal, ya saben que esto es almohada, de momento, la sal, no, porque no se marchita, para que estén crocantes las ensaladas, el turco va a comer lo mismo, vamos a ver si puede comer, él va a acompañar con yogur, y tu Ana, también va a comer lo mismo, enséñale mamá, ¿qué vas a comer? enséñale, lentejas, lentejas, arroz, ajá, y Lala, ¿qué va a comer Lala? Arroz y lentejas, entonces, así es, y bueno amigos, vamos a tener para beber, para el que quiera, agüita, y el que quiera, pues va a tomar gaseosa, así es que, así es para todos ustedes, buen provecho amigos, amigos, el turco va a probar, o está probando el flan peruano, a ver qué tal, qué tal, y el turco va a probar, y el turco va a probar, tengo que comer otro más, para saber bien vivo, y ahora me va a parar, tengo que comerme otro más, dice, yo he sacado también uno, mire, le puse caramelo, le voy a enseñar, mire, tiene caramelito, y aquí, y he sacado uno, para Lara, mire, ya no tenía vasito, si lo puse aquí, que esté al ambiente, para que Lara pueda comer, no se le vaya, pues a, a poner mal la gargantita, amigos, estamos en casa, y está haciendo calor, déjame ver, calor, 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 qué miedo, a mí no me gusta el calor, entonces tenemos la puertita abierta, uy el calor amigos, espero para salir llorando, es horrible el verano, si no está cerca a la playa, no, no tienes una playa cerca, para ir a remojar, es horrible, al rato voy a hacer un bizcocho de naranja, ya no voy a grabar la receta, en un video aparte, porque pues este, si no se va a hacer el video bien kilométrico, y mire Lara también ha comido ya bastante, mire está con la barriga, mire, tengo que limpiarle la boquita, pero ha comido harto, así que, pues, así estamos por aquí amigos, vamos a la hora del po- amigos, miren, está con dolor de muelas, pero miren lo que se está comiendo amigos, el gosterne, y emis, vamos, píritas, saladitas, le gusta amigos, según él, según él, María, la que nos envió la, la, el paquete, le ha mandado tres paquetes para él solito, dice, como sabe que le gusta, y se le ha mandado tres, así que a nadie invita, ahí lo tiene amigos, abre un paquete, y se lo come solo, mire, ahí va, ahí va, se lleva, y bueno, tú Ana también está probando, tú Ana, ven, qué tal, qué tal madre, te gusta, ¿te gusta? Allá, nevado, caramelo, caramelo, ¿qué tal? ¿está rico? ¿Les ha gustado amigos? Está aprobado el flan, entonces, ahora la que me falta darle, es a Lara, a Lara todo le gusta, así que con ella no hay pierde, a ella sí le gusta todo, entonces hemos triunfado amigos, con el flan peruano, es muy rico, si ustedes están en otros países, si tienen una tiendita peruana, o así, pruébenlo, se llama flan, es flan de vainilla, y es muy, es muy fácil, muy práctico de preparar, como han visto, se pone a calentar, un litro y medio de leche, y se pone un sobre, se revuelve, y se llena en vasitos, nada más, ya está listo el postre, es bien rico, nosotros lo que hacemos, es también un combinadito, que la parte, la mitad de un vaso, ponemos flan, y la otra parte, la otra mitad, le ponemos gelatina, y es, gelatina con flan, y comemos mucho en la calle, pues se la, las pastelerías, y así, venden mucho eso, es otra que comemos mucho en Perú, amigos, ahí está el dato, pues si tienen una tienda peruana, o latina, a lo mejor lo encuentren, pruébenlo, y, 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 Amigos, y a veces hasta que no se llena la máquina pues no meto a lavar no generalmente pues cuando se llena la máquina de la noche es cuando pongo a lavar cuando yo me voy a ir a dormir pongo a lavar no lo que voy a hacer ahora amigos es que vamos a comer frutita tengo sandía tengo un poquito de todo quería hacer el bizcocho amigos ya pido mi keklar no sé estoy con una flojera amigos ya mañana lo voy a preparar amigos ya tengo pereza ya es que ya también es tarde ya mañana amigos ya tengo naranja tengo todo así que mañana ya a primera hora después del desayuno voy a preparar para que enfríe entonces lo que voy a sacar ahora es fruta vamos a comer frutita voy a sacar un poco de fruta voy a picar y pues se los voy a servir para que pues comemos todos en la hora de la fruta sí sí vamos a picar todos nos sentamos y comemos todos, voy a traer, aquí tengo sandía hay sandía, vamos a comer sandía un poquito de todo para picar toda una vez madre, chatán verde vamos a sacar también, tres tenedores amigos tenedores, tres ven Ana, ven ven madre ven, ven, aquí siéntate, vamos a comer toda una está con su ropa del equipo favorito ven, siéntate ven sentamos amigos es lo que vamos a comer, ven Lala, Lala, ven ven mamá, ven mira también que coma, ven mamá ven, ven, ven y bueno así que vamos a comer amigos para todos ustedes quería mandarle un saludo muy especial a Susy Ramírez que nos ve desde Texas muchas gracias por el cariño y a todas ustedes también muchachas a todas yo las leo diariamente a todas les pongo corazoncito les respondo cuando las tenga que responder así es que si ustedes quieren que les mandemos saluditos o el turco les envíe saluditos en el próximo video amigos déjenlo ahí abajo en los comentarios que voy a escoger 10 comentarios para que el turco los salude en el próximo video así es que ya saben amigos amigos como vieron ya ya hemos comido cenado hemos comido postre hemos comido frutas ahora lo que toca amigos ya es pues mandar a dormir a todas aquí las enanas que se vayan a la camita porque mañana es un nuevo día y hay cosas que hacer ahora tiene que llevar cositas al colegio que tiene un proyecto de de plantitas de que van a sembrar cositas creo que flores o plantitas no estoy segura entonces hay que preparar un par de cosas ahí macetitas un poquito de arena o tierra guantes y ahí unas cosas que tengo que alistar ahora por eso es que ya me voy a despedir del vlog del día de hoy como vieron pues hemos pasado nuestro día aquí comiendo para variar ¿no? siempre nos pasamos comiendo juntos comemos todo engordamos juntos en mi casa y bueno este no se olviden amigos de suscribirse al canal de dar me gusta de compartir para que pronto lleguemos a los 20 mil suscriptores y hagamos un sorteo muy grande inviten amigos compartan la página pueden este agregar a personas si ustedes quieren ¿no? no sé una prima un tío un vecino al que crean que le pueden usar este tipo de videos y amigos tengo mi tiendita virtual que también me pueden mandar mensajitos ahí tengo un poquito de todo tengo un poco de todo tengo joyería cosas turcas dulces tengo tacitas vasitos cucharitas cuadros tengo adornos tengo de todo un poco así que si ustedes están interesados oigan alguna cosa de turquía pues me pueden mandar un mensaje por mi instagram o facebook que es peruano viviendo en turquía entonces ya están invitados para que pasen por allá a escribir y pues por allá yo les estaré dando precios cotizaciones a ver si les conviene ¿no? y pues están invitados nos vemos mañana amigos en otro próximo video espero que sigan teniendo un bonito día donde quiera que se encuentren por aquí son ya once y media de la noche así que ya hasta aquí va a morir el gato amigos hasta aquí murió el payaso nos vemos mañana en otro próximo video vlog cuídense mucho pórtense bien y ¡Goluchos!